La bienvenida a Gerardo Caetano dice que en realidad hay una especie de 49% contra 55% de la oposición. Evidentemente todavía se está muy temprano en las gateras. Sí, y las distintas encuestadoras están dando distintos perfiles, incluso orientándose en perspectivas de análisis bastante diferentes. Hay algunas en las que el porcentaje de indecisos de no contesta es todavía alto, en otras ha bajado sensiblemente. En cualquier perspectiva, el tema descontentos es un tema muy relevante. Muy relevante. Yo tiendo a pensar que además de los descontentos frente a amplistas, hay otros descontentos. Incluso vivimos en sociedades, lo hemos repetido muchas veces, vivimos en sociedades enojadas, vivimos en sociedades con descontento muy arraigado, descontentos muy arraigados. Y en verdad uno podría decir, sí, hay una franja del electorado que son descontentos frente a amplistas. Incluso eso está marcando la estrategia de algunos grupos políticos. Tú habrás visto, por ejemplo, como tanto el doctor Sanguinetti como Ernesto Talvi, desde el Partido Colorado, uno de los flancos que están atacando y buscando es el debilitamiento de Danilo Astori y del Frente Liber Sereñi como un factor de desequilibrio del Frente Amplio con una intencionalidad muy clara, justamente buscar ese espacio de votantes. Claro, pegarle al centro. Pegarle al centro izquierda del Frente Amplio que ha estado rodeando la candidatura, digamos, el grupo político del Frente Liber Sereñi para tratar de competir allí. Bien, también hay otros descontentos frente a amplistas que van más hacia la izquierda. Y bueno, las encuestas de Factum vienen dando desde hace bastante tiempo un fortalecimiento de unidad popular que lo estaría planteando con un umbral de un 2%, lo cual sería duplicar la bancada de un diputado que ahora tiene. Bien, pero yo agrego a eso otro elemento. Hay descontentos. Y los descontentos frente a amplistas, obviamente, es un factor importante, pero tal vez no sea el único factor decisivo. ¿Por qué digo esto? Porque hay otros descontentos. Hay otros descontentos que tienen que ver con otros temas. Por ejemplo, seguramente muchos descontentos con el tema seguridad no votaron al Frente Amplio en elecciones anteriores. Y sin embargo, están generando un descontento. Por ejemplo, hay otros descontentos que tienen que ver con otros temas y que incluso pueden llegar a afectar, digamos, ciertos equilibrios dentro de los partidos tradicionales. Lo hemos visto. El doctor Larrañaga apuesta a la campaña Vivir Sin Miedo, obtiene un hecho político muy grande, sobre todo porque no hubo liderazgo que lo apoyaran, 405 mil firmas, pero no parece estar recaudando ese hecho político porque en todas las encuestas lo dan muy estabilizado. Pero también incorporo otra referencia. César Aguiar, ¿lo recuerdas? Sí, cómo no. El inolvidable César Aguiar, tenía una expresión... Exdirector de equipos, fallecido. Exdirector de equipos, uno de los referentes de la sociología uruguaya en general, y de la sociología electoral en particular. Él decía algo muy interesante, que yo creo que también tiene que ver con esta elección tan compleja, tan abierta, tan incierta. Él decía, en el Uruguay los no creyentes son los que definen. Claro. Y esta idea de los no creyentes, ¿a qué hacía referencia? Hacía referencia a quienes podían haber votado... A uno y mañana votar a otro. Y votar a otro. Y puede parecer muy contradictorio, pero es así. Pero es así. Y en puridad, ese grupo de no creyentes, en un contexto de cierto distanciamiento respecto a la política, de cierto desgaste de la política, ha crecido. Ha crecido. Con lo que yo creo que efectivamente hay un factor de decisión que tiene que ver con los descontentos frenteamplistas. Incluso es un factor al cual están apostando distintos grupos políticos. Por ejemplo, el Partido Independiente y fundamentalmente el Grupo Navegantes está apostando allí. Es evidente que Unidad Popular está apostando allí. Y es también evidente que Sanguinetti y Talvi están apostando allí. Pero hay descontentos que tienen que ver con otras cosas. Y sobre todo hay esta dimensión de no creyentes. De gente que tiene más bien una situación de distanciamiento respecto de la política. Y que en puridad es un electorado que no tiene adhesiones firmes y es un electorado que puede resolver su voto por circunstancias muy diferentes. Por ejemplo, lo hemos dicho en más de una ocasión, el factor seguridad va a ser un factor clave de la campaña. Y es un factor que tiende a favorecer la impugnación de la oposición. Por eso es un factor en el que está insistiendo la oposición. Pero el factor economía es un factor en donde el gobierno, más allá de que hay problemas económicos, ayer el ministro Astori hizo una presentación en donde reconoció ciertos problemas, reconoció su preocupación por el tema inversión y por el tema empleo, pero reforzó y tiene indicadores que mostrar respecto a que la situación económica uruguaya es una situación que en el contexto regional plantea cosas que otros países no pueden exponer en toda América Latina y en otras partes del mundo. 16 años de crecimiento económico ininterrumpido. Un marco de reserva... Con una Argentina derrumbada y con un Brasil que está económicamente muy mal y que no levanta y que sigue en proceso. Bueno, no vamos a hablar de Brasil. Estaba leyendo unas encuestas, cayó estrepitosamente Bolsonaro, ¿no? Por supuesto. Temer preso, bueno, eso ya informó Televisión Nacional, Infoteleu, pero Brasil está muy mal económicamente, todavía no salió de la recesión y Argentina se sigue hundiendo, ¿no? Se sigue hundiendo. Una dependencia fuerte, bueno, marcando desempeños mucho más precarios de los que se daban durante el boom de las commodities hasta el 2014, pero marcando una economía que, pese a todo, sigue creyendo. Si uno pone en la balanza seguridad, por un lado, todo el tema seguridad, y pone por la balanza economía, situación económica, hay una vieja referencia que dice cuando en un contexto de crisis hay una economía bastante sólida, la gente tiende a, bueno, preferir malo conocido que bueno por conocer. Y quien, de alguna manera, está desafiando al Frente Amplio tiene que mostrar, tiene que persuadir, y la persuasión no solamente pasa por ideas, por propuestas, sino también por presencia, por capacidad de transferir, bueno, decisión, una economía que pueda, bueno, por lo menos continuar el crecimiento, generar empleos. Uno dice, por ejemplo, Sartori prometió en el acto del Palacio de Peñarol 100.000 empleos nuevos. Luego fue a un programa de televisión y le preguntaron, bueno, ¿cuáles eran las ideas para crear 100.000 empleos nuevos? Y dijo que los estaba estudiando. Y dijo que sus técnicos estaban trabajando y que él seguramente cuando terminaran sus técnicos el 15 de abril las propuestas, el 17 podría estar contestando. Bueno, eso no es serio. Eso, por decirlo menos, no es serio. De cualquier manera, cuando uno conversa con los encuestadores, señala que a partir del primero de julio, cuando ya se sepa quiénes ganan... Con candidatos. Y quiénes serán los candidatos, allí las definiciones obviamente empiezan a estar más claras y empieza a pesar cada vez más el candidato. Bueno, Sartori podrá crecer en las encuestas, quedará segundo, quedará tercero, hace ruido, tiene mucha plata, va a muchos medios, consigue muchas entrevistas, va a todos lados, pero va a ganar la calle Pou. Entonces... Casi con seguridad. Entonces ahí se van a poner sobre la mesa. Que en el frente de abril estarán o Daniel Martínez o Carolina Cose, la calle Pou y Sanguinetti. Y Pablo Mieres. Y allí, digo como los cuatro grupos... Y Novik. Y Novik. Allí, bueno, la gente tendrá que... Allí el factor personal va a jugar un rol muy importante. Ahí el factor de quién haga la mejor campaña va a pesar. Y yo he dicho, y lo reitero, hoy se habla mucho del cisne negro en todos los procesos, también en los procesos políticos. ¿Qué es el cisne negro? Primero, un evento inesperado que genera un factor de distorsión, de cambio grande. ¿Cuál hasta ahora ha sido el cisne negro de la campaña electoral uruguaya? El doctor Sanguinetti. Lo cual habla mucho del Uruguay. Un candidato con 83 años, dos veces presidente, que retorna a la vida política. Por lo general, los cisnes negros, por ejemplo, son gente como Macron. Joven, un outsider. O como Bolsonaro. Claro, alguien que no es un outsider, pero que había tenido una marginalidad política y que de pronto... Irrumpe. Irrumpe. El factor Sanguinetti, lo cual yo creo que hay pocas chances de que Sanguinetti pueda competir para entrar en el ballotage, pero el factor Sanguinetti hizo que un partido colorado, junto con el factor Talvi, pero sobre todo el factor Sanguinetti, un partido que tenía seis puntos, de pronto ande en 12, 14, 15 puntos. Y eso es el gran cambio en factor revulsivo. Esto habla mucho del Uruguay. Pero yo reitero la idea. Por supuesto, hay descontentos frenteamplistas y su voto va a ser decisivo. De allí la preocupación que genera que, por ejemplo, la vicepresidenta Lucía Topolansky dice que no conoce ningún descontento frenteamplista. Bueno, yo creo que ella conoce muchos descontentos frenteamplistas, lo que pasa es que no lo quiere decir. Y el frenteamplista que no conoce descontentos frenteamplistas está viviendo en una burbuja. ¿Por qué? Uno se pregunta qué pesará más si la economía, la decisión por la economía y quién le dé a la gente con el equipo que le presente más seguridad para los próximos cinco años. O el factor inseguridad, que es un factor que apela a las emociones. Pero que apeló en la anterior elección y no dio resultado. No dio resultado, incluso se perfilaba y se pronosticaba. No olvidemos, las encuestas proponían un escenario en su mayor medida y se dio otro completamente diferente. Entonces... A mí también, a uno no le deja de sorprender, y yo creo que a todos, cuando mirábamos, yo vi una parte de la entrevista que el periodista Gabriel Pereira en su programa en La Mira le hacía a Sartori, y yo decía, ¿cómo es posible que Sartori, según las encuestas, esté subiendo? Porque no sabía de ningún tema. No solamente no sabía de ningún tema. Yo me ponía a pensar, cuando le decían, le preguntaban, bueno, pero, ¿usted conoce la historia del Partido Nacional? No, yo no conozco la historia del Partido Nacional. ¿Usted votó alguna vez? Bueno, por algo no menciona casi nunca al Partido Nacional, ¿no? Pero es que no lo conoce. Le preguntaban, si lo hubieran preguntado por Luis Alberto Herrera o por Wilson Ferreira, hubiera dicho, no los conozco. Le preguntaron por el gobierno de la calle y no supo qué decir. A mí, la verdad... ¿El Partido Nacional finalmente terminará habilitando esa candidatura? ¿Será un hecho? No, no, ya está, es un hecho, es un hecho. Lo terrible, y eso es una señal de cosas que están cambiando, es que alguien que nunca votó en el Uruguay, que es un multimillonario, y que de pronto hace seis meses, como él lo dice, le empezó a gustar la política, bueno, sea el candidato de uno de los partidos históricos. Pero yo reitero, yo creo que el factor asartorio va a ser una anécdota, por suerte, me dio mucha vergüenza, pero reitero, hay descontentos, hay descontentos en plural, los descontentos tienden a echarle más la culpa al desgaste del gobierno, a quien gobierna, esto pasa en todos los lugares, hay descontentos dentro del Frente Amplio, desde muchos perfiles, pero también hay otros descontentos, que incluso pueden ser captados por distintas secuencias partidarias. Pero no olvidemos a los no creyentes, como decía César Aguiar, los no creyentes son aquellos que, por ejemplo, pueden estar descontentos con el Frente Amplio, pero si no ven una alternativa de solidez económica, de manejo económico ducho en un contexto complejo y bueno. Habrá que ver si cambian. Habrá que ver si compran un cambio fuerte.